Sin embargo, Guatemala todavía atraviesa un momento muy difícil con el Omicron, la variante del COVID-19 que ha hecho que tengamos una nueva ola de contagios. Hoy fue el peor día en cuanto al número, más de 4.700 casos con un 27% de positividad en las últimas 24 horas. De tal manera que se hacen las recomendaciones del caso porque Guatemala tiene en este momento una situación complicada, quizás diferente a la de otros países que empiezan a recuperarse. Si hacemos las cosas bien, pues ojalá vayamos por esa ruta. Pero también hay un interrogante si se puede hacer hisopados a niños menores de 4 años. Un pediatra a continuación nos responde y nos da las siguientes recomendaciones. El COVID-19 tiene síntomas similares a los de otras enfermedades como la influenza y el virus incita al respiratorio. Por esa razón, los médicos han observado que la mayoría de padres de familia llevan a los niños a las unidades móviles con el fin de realizarles la prueba contra el COVID-19 y comprobar si son positivos al virus. Sin embargo, esto puede generar que los niños sufran una lesión nasal. En la clínica periférica de Lamparo, pues realizamos los hisopados a menores de 10 años, inclusive, siempre y cuando los pacientes presentan sintomatología que sea acorde al COVID, ¿verdad? Y siempre y cuando también los pacientes tengan un contacto con algún paciente sospechoso o un paciente positivo en la familia. Pues realizar un hisopado de rutina, este es un hisopado bastante traumático para los niños, ¿verdad? Puede causarles algún tipo de lesión si realmente no lo requiere. Recordemos que nosotros como adultos, pues nos es incómodo, entonces para ellos también lo va a hacer y ellos no van a comprender el poderse, estar quietos y no poder no moverse, ¿verdad? Entonces se les puede lastimar su nariz, pueden causar algún tipo de sangrado principalmente. El médico también se refirió que los menores que se realicen la prueba contra el COVID-19 pueden sentirse incómodos, por lo tanto es importante explicarles el procedimiento. Primero que nada, pues recordemosles que a los niños tenemos que explicarles claramente qué es lo que se les va a realizar y por qué razón, ¿verdad? Para que ellos no tengan miedo. Decirles, ¿verdad? Que el paciente, el médico, pues va a estar vestido de una manera espacial, ¿verdad? Para que ellos lo vean un poquito más gracioso, con una careta para protegerse, ¿verdad? Para explicarles qué es lo que se les va a realizar, que pues se les va a introducir un hisopo en su nariz, va a ser de unos dos segundos nada más, ¿verdad? Para que ellos estén tranquilos, quietos y pues siempre con el apoyo de padres y de familia que nos estén colaborando para poderlos sostener, porque ellos se van a estar moviendo bastante, ¿verdad? ¡Gracias! ¡Gracias!